La vida de la tierra La vida de la tierra La vida de la tierra No te gusta la vida Suicídate pero nunca se deje de vivir Gabriel coge Que basura con la gente Ala coge Todo pasa por algo Lo que no pasa por algo ahhh ahhh ahora va a saltar nadie por favor con mi brother comiendo comida para alimentarnos así no tener hambre voy 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 ahhh 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 cuantos chalecos voy oye en verdad mi control se esta dañando brother salte si bien otro mira que nosotros hacemos todo queda justamente un salario abierto esta si de verdad quieres una mujer no te fídes en su cuerpo sino fíjate en su físico jajajaja ahhh nos tuvimos hemos alguien nos cogió su chaleco alguien nos cogió su chaleco lo que no suma lo que no suma resta voy 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 papá se hace gencioso aquí mira se van todos pa la mierda si Dame, voy a ir con las cámaras, déjame esta esquinita aquí. Bueno, en las ventanas no pueden porque yo puse jammer. Ya, destruyeron las dos camaritas de acuerdo. Ay, diablos, me está dando blast. Ah, pues nos robimos. Ajá, me cullieron. Ese es el último de todos, más que un hermano y un brother. Ey, mate ese man que está vivo todavía, hay uno vivo. Espérate. No, 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 espérate, no te asomes, no te asomes, no te asomes, ahí está el lápiz. Sí, hay otro, hay otro, hay otro. Sí, 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 sí. Revíbelo, Gabriel. ¿Dónde? Cuidado. El otro se cayó, está bien, lo que queda es uno. Ahí. Andy, esa te pasa bien. Andy, esa te pasa bien. Que quede clase. Que quede clase, pero creo que está en el piso. Ven, 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 ven. Ve al baño, Roe, tiene que ir. Ve al baño, ve al baño y rompe del lado del baño. ¿Dónde está? Ey, 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 parate al hotel. Yo sé, lo vi ahora, en menos 15. El down, ven en este vidrio o del otro lado. El down, ven en el piso. Y lo debió revivir. No sé, yo creo que no. Ahora, no está reviviendo. No, busquen. ¿Ahora? Lo escuchan, no, 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 lo escuchan. Está muerto, está en el piso. Cuando escuche una soga, es que ahí se va a tirar. Ahí ustedes pueden aprovechar y salir por la derecha. Ahí, corre, 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 Andy. Ven, paralo. Míralo. Oh, damn. ¡Este, cabrón! Oh, my God. ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó la partida? Oye, esos fueron uno de mis momentos épicos, brother, en verdad. Qué locura. Iba a morir si no, si eso no me iba a pasar, perdimos el round. Pero, pues, buen round. Por no tener un Fuse. Y ahora mira quién tiene Fuse y un Breach. Esto es Hostage Gabriel. Yo sé, papi, yo sé. Oigan, voy a enviar una foto al grupo de Facebook. Por favor, mírenla, por favor. Por favor, Ibaq. No, Alexander, se la voy a poner. Alexander, voy a ponerle en tu muro. Y se la pone... No, no, cabrón, pues. Yo no sé ni qué carajo tú me vas a enviar. No sé ni qué carajo tú me vas a enviar. Perdón. Ya no vas a enviar el examen. Se va a reír. No en el billete. Está en el otro cuarto. Y piensa que has tenido un mal día. Piensa en esta mujer que está haciendo la fila detrás de tres manillas. Jajaja. Qué pendejo. Jajaja. 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 Evite la mano. Jajaja. Jajaja. Haciendo fila allá atrás. Jajaja. Jajaja. Ya la encontraron. Encontraron. No, no, no me he encontrado, papi. Ya la encontraron. Sí. Pero ya, al final de la casa, bro. Voy pa' ahí. ¿Qué pasa? Voy ahora. Sí. Voy a partir con tu bollia. Ahí viene. No, no, no. Charlie Charlie Charlie. No. Dale acá Charlie se me va. No, acá va a la aguada. No, acá va a la aguada. El clip le fin. Charlie, cabrón. Disparate, cabrón. Ay, papá. Buena. Vamos. Yo le disparé. Ay, mamá. Hola, Gabriel. Hay una incline. Más que mi hermano eres mi brother. Deirdre. Elwerkacción. Ah. Uyyyyy. Áaay. UffPI. Oh, afastera Suscia. Moes, no, madame muarir. Uff. Me hay uno. Uhhh, ayy. Ah sorry. No se lo van a esperar El Valkyrie No se Estaba abajo No se porque me dejaron morir Yo creo que te lo puedes llevar Cuidado que hay frost que no caiga eso Ehh, le abren, checate el Master Birdman El Master Birdman No, ese no, el otro No, el Master Vete, vete Corre Corre Alan Por ahí viene Alan, tu te tiraba y no te hacía nada Marica Ay, ¿dónde está? Mami, dale ahí Alan Alan Ya por hacer rappelling Que locura Oye, yo soy un jefe, papa Mira que me mata ¿Qué? Eh, tiene un death, Alan Ejejejejeje ¿Quién razón Alan? Ya Ay, me da pereza Me da pereza Si me crees que quieren que tú lo mates Yo no Si, si En el ano En el ano En el ano En el ano No 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 Y arriba Bueno Alan Yo soy un jugador estrella en este juego Espera, pero ustedes dejaron eso ahí abierto Allá afuera No Si, pero falta uno aquí también Y como que ya no nos vamos a ver ¿Qué pasa? Eh, Gabriel Ay, mira, te pusiste un llamar ahí Pero es mejor que pongas tu herramienta que te quede aquí Ok ¡Ah, puñeta! Por aquí No fui yo, fui yo, Gabriel Mala mía, mala mía, fui yo Ok Si, le disparó un tipo y me lo maté Ay, cabrón, yo hice puñeta bien alto No, es que el te No, no llámame la policía Ay, se me explotó el llame Papi, asomés ahí Ok, ok Karol Ey, me mataron Me mataron Estaba descubierto el Galway Nomás me pegaba un día No me voy a pegar un día ¿Cómo es carajo? Sabía que ibas a mi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo hace ¿Qué es eso? Yo cubrí todo por arriba, se va a morir Tu sabes, tu sabes, está Thermite y Blackbeard, ahí y Leo Hay gente por arriba que va a morir Me voy a dejar un poquito Pero que tengo uno de vida, papá Cuidado Ahí está Blackbeard, papá Sí, sé que está Blackbeard, pero yo no tengo miedo Hay uno aquí atrás, hay uno aquí atrás Ay, ese fue el que... Ay, me mató el cabrón Guau, Alan, eso que tú, Trump, lo iban a matar Oye, sí, pero este man salió Sí, yo salí, es verdad ¿No fuiste tú para estar del camino? No, 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 yo admito, yo salí en un segundo Y después hay un segundo ¿Cómo? En verdad, yo no lo vi Claro, Karen, tengo un video Qué emocionado Super emocionado Guau Llego el paparra De los pollitos Mas, en serio, ese tipo está haciendo la teleflexión detrás de un manique Oh my god Es el video No quiero nombre Ah, se me fue view Nooo, no es nada mas dificil que aguantar un view Hey Leo, no vas a grabar esta vez Si, estoy grabando hace tiempo Desde que tu estabas contando los chicos El cuarto No Estan abajo donde estabamos antes Estan abajo Te escuchas Bueno, aquí en el canal de mi amigo Ah, me consideran un amigo Eso va a cambiar en dos minutos Es importante aguantar relaciones Queremos principalmente mandar a Fernanflau a la mierda Si Ese es un mamabicho Me gusta Fernanflau Yo no digo que yo soy mejor que Fernanflau Yo digo que yo soy mejor que Fernanflau Yo digo que yo soy el mejor youtuber del mundo Muy bien, muy bien, muy bien dicho, muy bien Muy bien, es muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Tiene un burrito grande Ahí era Very Big Burrito Me lo recuerdo ese día Ah, a Big Burrito C4 Puta ¿Por qué me mandaste para la cara? Venga cabrón, toma Toma Le dice Injured Le dice Injured Le dice Injured a uno Le dice Injured a uno En la puertita ¿Dónde está? Espérate Ahí tres Ahí no lo pueden matar Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Ya está ahí Vengo yo a dobelos por acá arriba Ay puñetas No muera, por favor Cuidado 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 Voy a tirar otro fuse Ay Dios Oh, gracias Andy Me ha salvado Estoy agradecido Cuidado, cuidado, cuidado El techo, el techo Ahí Estoy yo Está buena Andy Oye, ¿yo maté a alguien? No Si cabrón No, pero uno Uno que tú tumbaste Yo lo maté de una vez Pues como estaba No es el roche Si, si Para que no le diga